Sí, don Alía. Bueno, es el inicio de la autopista Rosario-Santa Fe. Nosotros estamos aquí, ustedes observen estas imágenes, este accidente de tránsito fatal. Allí está el vehículo, es un vehículo Peugeot que se ha cruzado de carril, se ha cruzado al carril que va hacia la ciudad de Santa Fe y ha impactado de frente con esa camioneta que llevaba maderas, por lo que observamos hasta el momento. Hay una persona fallecida, una mujer es la que iba en ese vehículo y está siendo atendido el conductor de aquel vehículo, del otro vehículo que ha impactado de frente. Vamos a ver si podemos dialogar con aquellos que han llegado. Primero está uno de los jefes de bomberos también aquí, pero esto es muy reciente, hace menos de 15 minutos que ocurrió este accidente, mientras mostramos la congestión de tránsito que hay en este lugar, solo un carril, está la policía de seguridad vial, pero solo un carril es muy lento para ir a la ciudad de Santa Fe. Ya en el kilómetro 2 aproximadamente, entre el 2 y el 4, se encuentran con esta congestión de tránsito. Por este accidente ocurrió... A ver, Andrés, estamos tratando de llamar, nos dicen que esperemos hasta el momento a los jefes de bomberos que han llegado aquí en el lugar. Disculpame, ¿qué podemos decir hasta el momento de este hecho? Por el momento no hay nada claro. Lo que le voy a pedir, por favor, es dirigirse al personal policial que yo le... Nosotros hace 10 minutos que llegamos. ¿Sí se ha cruzado ese vehículo? No sabríamos decirle. ¿Cuál es el trabajo que van a hacer ustedes? Esperar a fiscalía correspondiente para continuar con las tareas de rigor. Bueno, es muy reciente, ustedes lo observarán. Vamos de aquel lado. Bien. Bueno, esto sí está confirmado, se cruzó de carril. Efectivamente, entendemos que esto es muy, pero muy reciente. Una persona fallecida que está dentro de ese vehículo y está esperando que llegue el fiscal. El fiscal que está a cargo y de turno en estos momentos.